Esa reconciliación, esa reunión entre Cataluña y España... Volver a mirarse. Volver a mirarse, efectivamente. ¿Ayudaría a allanarlo también el hecho de que pudieran retornar también Carlas Puigdemont, Marta Rovira, Toni Comín y Clara Ponsatí? Bueno, por supuesto, yo creo que esa salida de España tiene que ver también con el propio proceso de judicialización. Es una derivada del proceso de judicialización. Yo creo que acabar con ese proceso tiene que ver también con que ellos puedan regresar, claro. ¿Por lo tanto usted es a favor de que puedan regresar? Bueno, yo creo que es que normalizar la situación tiene que ver precisamente con que se normalice la situación y no es normal que no estén en España. ¿Usted cree que si atraviesan la frontera española se tendría que detenerlos? Es que no sé cómo voy a defender yo eso si precisamente queremos acabar con la vía de la judicialización y apostar por los indultos es permitir que los presos que están en prisión puedan salir. Es que sería una incongruencia de tamaño descomunal.